Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Mónica Castro David, yo soy médico-psiquiatra y soy la fundadora de Introspecto. Hoy estoy muy contenta porque voy a hablarles de un tema que si bien no es muy agradable, sí es muy pertinente y me alegra en el sentido de que es un tema recurrente por el que varios de ustedes me han preguntado. Es un tema bastante común, así que me place poder tener este espacio para poderles aclarar muchas de esas dudas que sé que andan rondando por ahí y desde luego este espacio nos permite a todos poder esclarecer todo lo que gira alrededor de este verdugo de la salud mental y que aún así quiero que sepan que es mucho lo que se puede hacer. Bueno, les estoy hablando del trastorno depresivo mayor que es quizás una de las principales causas por las cuales las personas consultan a psiquiatría y a psicología y a su vez es una de las causas por las que más comúnmente la salud mental se ve no solamente afectada sino también muchas veces olvidada, abandonada y sobre todo menospreciada. Así que para mí es un privilegio poder tener este espacio y explicarles a ustedes todo lo que está alrededor de la depresión que es un tema bastante debatido, aún hoy en pleno siglo XXI hay muchos mitos alrededor de la depresión y sobre todo falsas creencias que en mi misión como médico psiquiatra quiero poderlas esclarecer para que ustedes se lleven la información correcta. El trastorno depresivo mayor que es como lo llamamos médicamente hablando es una enfermedad mental que afecta a muchas personas en el mundo, de hecho es una de las condiciones médicas que más incapacidad genera después de las enfermedades crónicas no transmisibles y por eso me refiero a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, a algunos casos de cáncer. En segundo lugar están las enfermedades mentales y ocupa el primer lugar el trastorno depresivo mayor. Con este dato epidemiológico quiero darles a entender que su impacto en la salud física, mental, en la salud pública y en todo lo que ustedes se puedan imaginar a nivel de días de trabajo perdidos, de discapacidad, de interacción familiar, interpersonal, la depresión tiene un impacto bastante importante, así que si no se trata, si no se aprende a detectar, el riesgo empieza cada vez a ser mayor. Entonces ya teniendo ese dato creo que podemos ampliar cada vez el espectro para que todos tengamos la claridad sobre la importancia de tratar este tema. La depresión es una enfermedad que se origina en el cerebro, como ya lo hemos hablado, con el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia que fueron los dos temas que tratamos previamente y esto se debe a un desbalance en unas sustancias que en medicina llamamos neurotransmisores en la depresión a grandes rasgos, la serotonina y la dopamina, la noradrenalina también son quizás los neurotransmisores que más se ven implicados en esta condición, pero sobre todo la serotonina es la que mayor relevancia va a tener y es con ella con las que los antidepresivos empiezan a trabajar y eso lo trataremos al final del video. La depresión es una entidad real, no es inventada por quien la padece y teniendo en cuenta que su origen no solamente es químico sino que también responde a todo un bagaje sociocultural, factores de riesgo familiares, genéticos, culturales, es muy importante que ustedes puedan tenerlos todos presentes para que puedan entender no solamente su fenomenología sino también su curso a lo largo del tiempo y también para que aprendan a detectarla, no solamente en ustedes porque pueden padecerla y no saberlo, sino también para que puedan detectarla en las personas que los rodean, en un compañero de trabajo, en algún familiar, en sus hijos, porque muchas veces pasa por alto y la confundimos no solamente con tristeza sino también con debilidad, con falta de ganas y podemos lastimar a la persona que la padece diciéndole cosas como por ejemplo que eso es algo que me duele porque llega mucho a la consulta y si a ti te ha pasado estoy segura que te lo han dicho por lo menos una vez y es a usted le quedó grande, usted no sirve para esto, solamente es cuestión de echarle ganas, no piense en eso y salga adelante, eso es porque usted duerme mucho, eso es porque usted no ha podido superarlo y eso no es cierto. Primero porque uno no decide estar deprimido, como les he mencionado antes, uno no decide que le dé diabetes, uno no decide fracturarse un pie, pues uno tampoco decide tener un trastorno depresivo mayor, uno si puede decidir iniciar tratamiento o no, pero nadie decide una enfermedad mental y la depresión siendo una de las enfermedades mentales más comunes, por supuesto tampoco es la excepción, entonces siempre que vean estos signos de alarma que les voy a mencionar, tenganlos presentes, pueden salvar una vida. La depresión es mucho más común en las mujeres que en los hombres, inclusive podría duplicarse el riesgo, esto responde a factores no solamente evolutivos sino también genéticos, hormonales, los estrógenos y otros factores biológicos se ven involucrados en el tema de la depresión, sin embargo también las mujeres tenemos ciertos factores protectores alrededor de la depresión, hay algunos aspectos que nos favorecen en cuanto al pronóstico en relación a los hombres, pero desde luego con ambos géneros hay que tener muchas precauciones. Principales factores de riesgo además del género en las edades, tengan muy presente que la edad de inicio de las enfermedades mentales varía bastante dependiendo de la enfermedad, pero particularmente con el trastorno depresivo mayor puede empezar un primer episodio desde los primeros 20 años hasta la década de los 30 años en la mayoría de los casos, sin embargo en los adolescentes y en la pubertad también hay depresión, solo que se presenta bastante distinto como se presenta en el adulto joven y en el adulto mayor la depresión también se presenta con síntomas bastante particulares y que hay que tener en cuenta, por supuesto tener alguna otra enfermedad mental también es un factor de riesgo para la depresión, tener un trastorno de ansiedad es un factor de riesgo, consumo de sustancias psicoactivas sobre todo el alcohol y el cigarrillo, tener alguna enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes, una enfermedad debilitante como la artritis, son enfermedades que de alguna manera sí favorecen el riesgo para tener algún trastorno depresivo mayor, desde luego situaciones de confinamiento como las que estamos ahora, no todos lo sabemos solventar de la mejor manera y eso también es un factor de riesgo, la soledad, el abandono, la viudez, el duelo, una pérdida reciente, todo esto son factores de riesgo, experiencias traumáticas, hay que tenerlo muy presente, en cuanto a los síntomas, en los chicos, por ejemplo en los adolescentes, la depresión no se presenta como la conocemos comúnmente, se presenta más que todo con irritabilidad, con aislamiento, tal vez no quieren ir al colegio, están disgustados en casa, con su imagen corporal, con sus figuras de autoridad, pueden presentar o no autolesiones y pueden manifestar o no el deseo de querer morir o de lastimarse, y en cuanto a las ideas de muerte, quiero hacer una cuña más adelante que aplica para todos los grupos etarios, que yo creo que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta, en el adulto medio, en el adulto joven, que es quizás donde más comúnmente se presenta la depresión, los síntomas son más fáciles de identificar, claro que no siempre, pero como estamos en jornada de psicoeducación, quisiera brindarles los síntomas más generales para que ustedes los puedan tener presentes, aislamiento, cambios en el patrón de sueño, hay personas que empiezan a presentar insomnio, pero por el contrario hay personas que duermen más de la cuenta, aumento de peso o pérdida de peso, dado que también la depresión está implicada en cambios en la conducta alimentaria, así que hay personas que tengan restricciones en su apetito, por lo tanto van a perder peso de manera significativa, o hay otras que cuando la depresión además tiene un componente ansioso importante, van a empezar a comer más de la cuenta, así que puede haber un aumento de peso de manera abrupta, que también puede estar explicada por la depresión a inquietud motora, aunque casi siempre lo que vemos es un enlentecimiento motor, también hay enlentecimiento a nivel cognitivo, muchas veces las personas que están cursando con depresión manifiestan que se sienten torpes, que se sienten lentas, que no son tan inteligentes como antes, que están inatentas inclusive, que se les olvidan las cosas fácilmente, inclusive se pueden olvidar de muchos aspectos de sí mismos, y esto no quiere decir fallas en la memoria, ni demencias, ni mucho menos, lo que pasa es que cuando la depresión se instaura, sí puede alterar las funciones superiores como son la atención y la memoria de trabajo, que desde luego mejoran cuando se trata la depresión, pero son de los primeros aspectos que pueden verse reflejados cuando la depresión está presente, el estado de ánimo, el afecto por supuesto es lo más robusto, es lo que salta a la vista, el llanto fácil, sensación de que no valemos la pena, de que el mundo, nuestra familia estaría mejor si nosotros no estamos presentes, el llanto incontenible, la irritabilidad, estar con ánimo francamente deprimido, varias veces a la semana o todo el día, por lo menos dos semanas, sin que haya necesariamente una razón que lo explique, que esto es muchas veces lo que puede generar confusión, que hay personas que les dicen a los que sufren de depresión, pero si usted tiene todo, si a usted no le falta nada, usted tiene una carrera, usted tiene un esposo, tiene hijos, tiene un techo, tiene comida, no hay que tenerlo todo para estar vacunado en contra de la depresión, podemos estar pasándola muy mal o podemos estar en un muy buen momento de nuestra vida económica, profesionalmente, que la depresión puede llegar en cualquier momento, y este es el componente químico del que nadie puede salvarse, a menos que tenga un buen respaldo genético, pero digamos que todos estamos expuestos a que esto nos pueda pasar, y no hay factores que nos protejan 100% en contra de la depresión, aunque sí los hay, pero no son absolutos, y por supuesto, volviendo al tema del estado de ánimo, cuando además empiezan a haber ideas de muerte, de minusvalía, de autorreproche, ideas suicidas, desde luego es un signo de alarma, y es lo que más debe hacernos mover, no solamente para consultar por psiquiatría, sino para tomar acción, a veces nos tomamos muy a la ligera cuando hay personas que dicen que quieren morir, y no necesariamente tiene que haber una carta, tiene que haber un plan suicida, hay personas que ni siquiera lo dicen de una manera tan textual, pueden decir, creo que ustedes estarían mejor sin mí, creo que en la familia soy un estorbo, creo que la vida no tiene mucho sentido como para que yo la siga viviendo, y todo eso son mensajes tácitos, que en el fondo quieren decir, ya no quiero seguir aquí, ya no quiero existir, y probablemente estemos ante un potencial suicidio que se pueda prevenir, cuando ustedes escuchen esto en sus familiares, en sus seres queridos, pareja, amigos, o inclusive si ustedes han pasado por esto, préstenle atención, no crean que es bobada, no crean que fue que la vida les quedó grande, consulten con psicología, consulten con psiquiatría, y permítanse ayudarse, y en el siguiente grupo etario, que son los adultos mayores, la depresión también se presenta de maneras muy particulares, no suele presentarse de manera tan florida como ocurre en el adulto joven, y si pueden verse fallas en la memoria, además de lo que pueda estar relacionado con otras entidades médicas en ese grupo de edades, pero también hay aislamiento, también hay irritabilidad, cambios importantes en el apetito, en el peso, en el patrón de sueño, así que sí, eso es bastante distinto, pero sí son varios los signos de alarma que se comparten en todas las edades, y que debemos prestarles atención, porque la depresión es casi como una bomba de tiempo, y desde luego el desenlace fatal que no queremos, es que esto termine con un suicidio, que es digamos lo que todo psiquiatra no quiere que le pase a su paciente deprimido, y por eso es tanta la urgencia de que lo tengamos claro y podamos iniciar manejo, es importante que ustedes puedan tener presente, que la tristeza y la depresión no son lo mismo, uno está triste porque se le perdió la cédula en un atraco, sí, qué difícil, pero por haber perdido la cédula no quiere decir que yo piense en morirme, que no quiera levantarme de la cama, que no quiera salir de mi cuarto, que no quiera ir a trabajar, que no quiera hablar con mi familia, me da tristeza, me da rabia, me da impotencia, porque es algo incómodo para cualquier persona, pero eso no implica que yo quiera acabar con mi vida, por darles un ejemplo, por otro lado, cuando uno está deprimido, la depresión afecta todo el funcionamiento, y esto quiere decir que ya empiezo a alejarme de mi familia, así mi familia esté pendiente de mí, yo prefiero estar solo, empiezo a comer menos o a comer de más, como les explicaba, y esto no lo genera la tristeza, aparte que la tristeza es un estado transitorio de baja intensidad, mientras que el trastorno depresivo mayor implica mucho más tiempo, y la intensidad de los síntomas es bastante importante, por lo cual nos hace consultar. Hay otro aspecto importante que quisiera explicarles, y es que el trastorno depresivo mayor también se puede clasificar entre leve, moderado y grave, y como sus palabras lo dicen, el leve no necesariamente requiere tratamiento farmacológico, y muchas veces es suficiente con el manejo psicoterapéutico, y con eso el paciente puede estar bastante bien, se puede hacer un seguimiento mensual, quincenal, y realmente son pacientes que responden muy favorablemente. El trastorno depresivo moderado puede tener o no la necesidad de requerir tratamiento farmacológico, eso ya depende del criterio clínico del psiquiatra que evalúe el paciente, y el pronóstico igual que el trastorno leve es bastante bueno. El trastorno depresivo mayor grave, como su nombre lo dice, es grave porque siempre que ustedes escuchen el adjetivo grave en el trastorno depresivo mayor, hace alusión a que puede haber dos grandes cosas. Primero que haya síntomas psicóticos que como ya aprendimos en esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, hace alusión a que haya ideas delirantes o a que haya alucinaciones. A esto nos hacemos referencia con los síntomas psicóticos, que es una complicación grave de la depresión mayor no tratada, también puede ser síntoma de alguna otra enfermedad médica, también de otra enfermedad mental, que es importante revisar. Y el otro criterio que la hace grave a la depresión es que haya ideas de muerte o de suicidio. ¿Y por qué se cataloga como grave? Porque implica un riesgo para la vida. Por lo tanto, este paciente que tenga trastorno depresivo mayor con un episodio grave, requiere la hospitalización en una unidad de salud mental, porque se asume que el suicidio es un riesgo inminente, y la persona supone un riesgo para sí misma, por lo tanto hay que cuidarla y protegerla para evitar que esto suceda. Cuando es así, las opciones son muchísimas, además de la hospitalización, desde luego están los medicamentos de los que siempre echaremos mano, porque son el manejo de primera línea para el trastorno depresivo mayor, episodio moderado o episodio grave, para lograr un beneficio. Más del 80% de los pacientes tratados farmacológicamente para depresión más psicoterapia mejoran bastante bien, con remisión casi total de los síntomas. ¿Existe el riesgo de recurrencia? Claro que sí, pero también este riesgo disminuye por mucho, siempre que yo asista a mis controles, que respete el tratamiento farmacológico, y además si estoy protegido con una buena red de apoyo, con mi familia, con mi alimentación, con mi autocuidado, todo eso me va a proteger. Y desde luego, ya identificando los síntomas como vimos, va a ser mucho más fácil prevenir un episodio grave, porque voy a aprender que debo consultar a tiempo y puedo evitarme muchos problemas. Hay casos mucho más complejos, como es la depresión grave que ya hablábamos, que requiere otro tipo de manejo, que creo que podría suscitar otra charla más adelante, como tratamientos farmacológicos no solo más amplios, y quizás de un mayor alcance, sino también la terapia electrocompulsiva, los famosos electrochoques que también hacen parte de la mitología psiquiátrica, pero les adelanto que también es una herramienta médica que hoy día se utiliza y es con excelentes resultados y es bastante segura. También está reservada para los casos de depresión grave, con síntomas psicóticos que no responde al tratamiento farmacológico. Entonces, fíjense que el espectro de la depresión es muy amplio y afortunadamente las posibilidades que tenemos para tratarla también lo son. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes sepan con calma que es mucho lo que en psiquiatría podemos hacer para tratarla y los beneficios son realmente bastantes. La diferencia radica en saber identificarla y consultar a tiempo. Eso es lo más importante. Y, para concluir, el pronóstico es bastante bueno siempre que se consulte, siempre que se trate farmacológica y psicoterapéuticamente, que se puede heredar si los factores de riesgo para los trastornos afectivos en general tienen un componente familiar importante. Si yo he tenido un familiar con trastorno depresivo mayor, han habido suicidios en mi familia, tengo familiares con trastorno afectivo bipolar y casi que con cualquier otra enfermedad mental, incluido el consumo de sustancias psicoactivas, es un factor de riesgo para padecer un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, siempre que yo consulte, siempre que yo inicie un proceso de psicoterapia y que sepa identificar los síntomas y consultar a tiempo, el riesgo no solamente de padecerla, sino de que me vuelva a pasar o de tener un desenlace desfavorable, disminuye muchísimo. Porque en psiquiatría también existe la prevención y es mucho lo que se puede hacer. Así que no solamente tenemos que esperar a que se instauren los síntomas, sino también podemos prevenir. Y desde luego, si ya están, lo importante es saberlos, identificar, conocerlos y consultar para evitar desenlaces que quizás no queremos y que sin duda podemos prevenirlos siempre que los conozcamos. La depresión, recuerden, afecta a muchas vidas, muchas. Tengan eso presente, no es un juego, no es una decisión. La depresión mata y la gran mayoría de personas que acaban con su vida tienen en el trasfondo algún diagnóstico de enfermedad mental y casi siempre la depresión es la que está ahí entrometiéndose. Entonces, tenganla presente, indaguen con sus familiares si los han visto extraños, aislados, inquietos, quizás manifestando cosas no muy agradables respecto a su autoestima, su autoimagen, a su función en el mundo, no está de más. Y recuerden, preguntar sobre ideas suicidas, la intención de quitarse la vida, no aumenta el riesgo de cometer un suicidio. Todo lo contrario. Como han visto en campañas de salud mental por ahí en redes sociales, prevenir es preguntar. Es un mito. Pensar que por preguntar en la muerte, preguntar en relación a la muerte, vamos a aumentar el riesgo. Eso es falso. Es preferible mil veces preguntar, ¿has pensado en la muerte? ¿Has planeado quitarte la vida? Porque si llegamos a obtener una respuesta afirmativa, créanme que es mucho más lo que podemos hacer ayudando a esa persona que por temor o creyendo que si pregunto, tal vez voy a aumentar el riesgo, podemos estar perdiendo a un ser querido. Prevenir es preguntar. Espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes. Si creen que esto les sirve a algún conocido, a algún familiar, compártanlo y los espero en la siguiente jornada donde vamos a estar hablando de trastornos de ansiedad. Chao. Chao. Chao.